Cuando tiemblan los cimientos Cuando no hacer nada y ir pidiendo Se convierte en un lamento Gritas y escuchas solo el eco De un silencio eterno De una sociedad que olvido a la otra mitad Cuando las piezas no encajan Y las paredes ya no son nidos ni casas Cuando llueven amenazas Entre comer o tenerte hecho y manta Obedecer es quedarse sin nada Cuando aprieta la batalla Entre el que apunta y el que señalado Cuando quedarse solo no es una opción Para plantar cara A los que imponen la soledad Para sacar más tajada Cuando podemos levantar la cara Mirarnos a los ojos Darnos las manos y reconocernos Vuelven las familias dando un paso al frente Recogiendo las riendas del propio sustento Vuelven las mujeres al frente Defendiendo la comunidad El brazo que nos protege de la bestia Vuelven los oficios compartidos El común es el común Que es donde coincidimos Huerta, vivienda y abrigo Huerta, vivienda y abrigo Vuelven las niñas y abrigo Las niñas y los niños dando un sentido Al cambio que persistimos Vuelve la esperanza Como vuelve lo que nunca se ha ido Lo último es que se pierde la esperanza Lo último es que se pierde Lo último es que se pierde la esperanza